Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Trandel Jungla. De hecho, sale un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal. Sabes que Trandel me gusta bastante más top, pero bueno. Top que no, si no me equivoco ya lo he traído, así que mira. Una Syndra, tío, ¿qué me estás contando, chaval? Oh, ¿en serio en top? Ah, han hecho swap, han hecho swap. Pensaba que era un morde. Lo más sobre lo que fuera morde. Mira, además tiene TP morde, sí. Me hace un poco de FK farm, ¿verdad? Que además este farmea bastante bien. FK broncete. ¿Qué coño? La verdad es que farmea puta madre. Ah, sí, runas y maestrías en la descripción, ¿vale? Como siempre en el link. Muchas gracias por recordármelo, loco. Se me ha olvidado. Joder, eso que ya no se me olvida, ¿eh? Vale, nos subimos la Q porque como vamos a hacer un poco de FK farm, nos subimos la Q en vez de la E, que la E no nos ayuda en jungla. Qué guapa, tío, la gente. Sí, la verdad es que... Para, 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 para. ¿Cuál quizá la mía o la de... Ah, la de Syndra, sí, la tengo, la tengo. Está guapísima, tío. Sí, tío. Vamos a hacernos el red. Vale, morde mi Syndra top. A lo mejor te subo a top en una de estas, ¿eh? Ok. Pues te farmea de bien, tío. ¿En jungla? Dios mío. Qué gozada, loco. Vale, me subo a la E, ahora me... Te voy a bankear ahora, ¿vale? No puses, no puses. Ok. ¿Tiene ward en río? No, no, no. Ok. Te entro por río. Te iba a entrar por hierbas, pero no. Te voy a entrar por río, tal y como esta es su línea. A ver, espérate, ¿eh? Ok, avísame. Vale, métete ya. Vete metiendo ya, Ful. Vamos. Joder, macho, cómo dura eso. Hija de... Bueno, gasto flash. Era lógico, así que... Vale. Este un tío me duró bastante, en serio. Oh, mira, está Warwick aquí. Voy. No, 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 vete, vete, vete. No, 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 tú farmea. Sí, te aviso, más que nada. Bueno, ya me pirabas, ¿eh? No es mala idea pillarse de primeras... El brillo antes que mejorarse el ítem este, pero bueno, ya que no me llega. Tururururururum. La skin que más me gusta del juego es Lux Elementalista, dice Mike, el hombre. Es que... Bueno, yo creo que la que a mí me gusta, yo creo que es la de Rumble, tío. Pero tampoco sabría decirte. Vale, Warwick se me sube aquí, vale. Ok. No, perdón. Avisa, avisa. Ponlo en el chat. Ya sabéis, chicos, un consejo de siempre que veáis a donde el jungla enemigo, decís donde está por el chat. Está bajando creo que a mí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, está aquí Warwick, ¿eh? Ah, no, que hay War... Coño. Ahí está, buenísima, buenísima. Dígame si, coño. Pushear, loco. Venga, voy a ayudarle a pushear. Para que se vaya. Ahí, ahí, ahí. Lo llevamos a pushear para que se vaya a base, ya. Eh, Yasuo, vente, 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 vente. Vamos a hacernos el Drake. Además, hemos pulsado la línea en el momento perfecto. Vamos a hacernoslo rápido. Lo único que no tenemos Might, ¿eh? Si vamos a jungla enemigo nos piramos, pero de una, ¿eh? Que no tenemos Might. Es que esto, ya sabéis, chicos, siempre que podéis hacerlos al Drake, ¿vale? Vale, perfecto. Esto va a dar bastante ventaja. Nah. Si me habéis pirado, ya sé. Pues nada, chicos. Vamos bien, vamos bien. Turururum. Ya sé, siempre que podéis pilláis un Pink. Hostia, me ha ido casi sin... Vale, Warwick está aquí. Vale, joder. ¿Qué te está haciendo Baby? ¿Qué? Lo pongo yo, lo pongo yo. Vale, mejor va a Mid, ¿eh? Si, o... Se queda aquí. Yo aviso. Por cierto, chicos, estoy jugando con... Con suscriptores, ¿vale? Que no lo he dicho antes. Pues me olvidaba de decir muchas cosas. Lo bueno es que tenemos un Yasuo Mid, así que yo me quede el Blue. Va, qué gozada. Eso sí que mola. Vale, tengo ulti. Bien. Buena. Muy buena, tío. Vale, está Warwick en top, ¿no? Ok, ok. Perfecto. Vamos a robarle la jungla. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, chicos. Además, su Red sale ya, así que... Vamos a dejar un pollito. A la, te juguiste. Venga tú, el pollo hasta dónde me va a llegar, pero tío, ¿dónde va el pollo? Joder, macho. Me cago la puta. Tío, que me ha sido hasta el raid. Casi se metan las hierbas conmigo. ¿Me quería ayudar a hacerme el raid o qué? Hostia, está aquí Warwick, ¿eh? No, no me lo creo. O sea, que... A uno de vida. A uno de vida. No me lo creo. Mi red. Mi red. Mi red. Mi red. Ahora estoy jodido, pero... ¡Cabrones! Ha cancelado... LOL. Ha cancelado la ulti. Al menos, al menos Warwick no se queda ni el red ni el blue que tenía. Así que, jódete. Y encima, triple worth. ¿Ves? Es que sabía que iba a pasar esto, chicos. Por eso... Todo esto estaba calculado. No, no es creíble, ¿no? Ay, coño, que tengo ya un ping. Vale, vale. Bueno, al menos ahora yo me hago mi red. Yo me quedo con red y Warwick no. No está mal, no está mal. No, hombre, joder. Encima, ¿qué me ayuda? Se tenía que haber ido y aún así se ha quedado ayudándome. Claro, tiene que ir. Como si el youtuber... La gente es maja conmigo. Tiro. 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 Ya sabéis, chicos, que con la Q ganéis un auto-attack, ¿vale? Por así decirlo. Así que intentad hacer la Q después de dar justo el básico. Dice el básico y la Q y es como plas, plas. Voy, ¿eh? Vamos a poner con mi Milda este. Cuidado, no está aquí, Cindre. Aquí no tiene Ward. No. Mira, Warwick va aquí. Ten cuidado que... Está por la zona de top, ¿vale? Warwick. Ok. Mira, ahí está. Sí, está aquí. Tío, pero lo del red me jodió, tío. Lo de su red. A uno de vida se quedó. Me cago en la puta de Oreos, tío. Es que me acaba de venir a la mente ahora. Tío putazo. Asqueroso. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Que lo bueno es que te avisa, tío, cuando... Cuando viene Warwick, tío, yo que sé. Te pone la... La cosita arriba. Chereza. ¿Cómo corre el maldito? Morde, tío. Toma. He cerradito. Vale, ha gastado Flair, Ward. Vale, baja, 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 Warwick. Sí, sí, sí. No, si se le tiraba con la ulti y me metía ya a full. Ya sabéis, chicos, que Warwick cuando usa la ulti... Lo podéis quitar cuando... Seguirá cuando... Cuando encuentra el cuerpo, ¿vale? O sea, sí. En el aire, no. Mientras está saltando, no le podéis hacer nada. Pero una vez ya está... Con el campeón ahí dándole... Garres y tal. Ahí ya sí lo podéis quitar, ¿vale? No, 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 tío. No, no, no. No he visto a Warwick, tío. Pensé que seguía abajo. No, pues no. Te alaga ese niño. Hombre, eres Warwick. Oh, no. Te iba a decir, eres Wayne, pero... Te aláis, y era un Wayne. Si entra, ¿tiene flash? Creo que sí. Sí, 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 tiene. Vale, entonces... Es que digo, si está vaciando por aquí, nada. No tengo telepornio. Sí, sí, no sé. Pues el mío te he estado ahí... Puceando. Sí, pero o sea, Warwick todo el rato pasa por aquí, o sea... Sí, sí, sí. Mi top, mi top, chaval. Sí, parece que God suda de God. Le cara mal. Hostia, mira, está bueno que llegue. Uy, mira a Milu. Tú, 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 tú. Sí, sí, hacedos el bicho ese que nos va a venir bien. Bernard, muchas gracias por el foro, loco. Se agradece mucho. Voy para allá, ¿eh? Podría ir a God. Yo creo que ya se la podemos hacer. Es que está... Es que nada. No. Coño. O sea, no me ha gustado, ¿eh? Pero ¿por qué le metes estenuación a 3? ¡Lol! ¡Lol! ¿Por qué le tiro la estenuación a 3? ¿Qué es? What the fuck? Vale, el Warby está en mí, tío. Yo creo que no. Voy a bajar, voy a intentar bajar. Vale, bien. Warby... Me he quedado, me he quedado. Sí, voy a ayudarles. ¿No viene? ¡Guau, güey! Hasta luego. Oh, pues, jefe. Nada, pues, barón, sí. Dragon, dragon. ¡Ah, na, mi, te has quedado ahí! Vamos a poner un poquito, un ping. Un caldo. Aquí. Paran, pan, 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 pan. Guardéar eso, por favor. Tu, ru, 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 ru. Voy a vaquearte. Tengo 2.000 de pasta. Quiero comprarme vainas. Voy a ir a poner el batería de fuego. Bueno, espera, sí. Bueno, voy bien en general, el equipo en general va bien, así que lo más seguro es que me pille la bota nivel 3. Tampoco es que tiene algo de CC, pero tampoco mucho. ¿No tiene Flash, Indra? No, Warwick. Ah, Warwick, ok. Tú, eh, nos hacemos el Eraldo, tú. Vente, vente. Vale. Vamos a aprovecharlo. Uy, espera, a ver si está solo. Va, es mira, mira. Me lo quedaba, tío. Ah, no. Podríamos ir a probar el morde. Vamos a hacerse. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, dejo un tito. Tengo la E, piénsalo. Juega con mi, cuando no uses el stun hasta que yo use la piedra, ¿vale? Que con la ralentización y eso te será más fácil. Vale, perfecto, está muertísima. Quédatela, quédatela. Perfecto. Bien. Sí, ahora ya te puede paquear. Tiene como el pajarito, tío. Sí, el pajarito es la hostia. ¿Sabes que es lo que se maximiza? Sí, sí, sí. Bueno, yo no me sé que se esté maximizando. Yo, gente, yo me maximizaba la E antes. Lo del venenito ese, la mierda verde que he hecho. Solo que a más de uno le pasaba eso, segurísimo. Yo antes de, o sea, antes de usarlo, vi la página, tío, y vi lo que había que hacer. El blue sale, tío, dentro de poco que ellos, eh. Pam, 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 pam. Por amor de te, coño. Voy a romper mi, eh, bot. Le tiramos la ulti al support, ¿vale, chicos? ¡Uh! ¡Lol! ¡Coño, morde! ¡Ah! ¡Helmy! Quita, coño. No está al top tampoco. ¡No, cabrón! ¡Qué asco! ¡Oh, morde BF! ¡Ja, ja, ja, ja! Morde la F, eh. Cuidado que mi fantasma debe meter buenas hostias, eh. ¿Has visto quebrasacos? Para, para, pam. Pero bueno, romper el bot y ya está. Anda que también morde, va, y se queda quieto, tío. Y intenta esquivar al menos las Qs de... de Yasuo. ¡Matadme, matadme, chicos! ¡Haitos, jagopes! ¡Jajaja! Para, para, pam, 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 pam. Ahora sí, ahora sí corremos. Es que no correríamos una mierda. Estás tú que no voy yo a por la vaina esta. Miguel, te van a ir! Te lo voy a dormir, eh, es que te porque... ¡Tienes suerte, chaval! para detenerme lo hacemos yo creo vas a por morde, vente si vamos que lento eres tío cojo tío si, se nos fue mira a Warby tío si, si, lo se tu vete a top no esta Warby cindra por aqui tu tu lol que cabrón lo que me ha metido el hijopote en un momento te lo haces esta muy buena chicos vale bien en serio? y me la quedo coño que esta la otra aquí quita coño no 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 que mierda tío que mierda que mierda ay que pena chicos que pena dios ese morde tío pero a ver va 151 va como el puto culo y he dicho venga va me lo hago una mierda me ha metido una sumanta hostias macho me ha dejado fino filipino loco pero bueno yo sois fuerte pam 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 tuturuturu tuturuturu eh drake chicos Que es lo bueno, que tenemos 2 de lakes Y si nos hacemos este, tenemos 3 Y encima 2 de montaña, quiera que no, eso nos da muchísima Ventaja Aguantad chicos Estoy yendo, estoy yendo Estoy bajando Estamos bajando todos Vale, buena Y encima al Drake Y se saca la maestría aquí Oye, pues un varón nos podríamos hacer Pero no, ya no, porque está Uh, mira, está Syndra en bot, vamos a por ella No se lo espera por detrás, no se lo espera Voy, voy, estoy bajando No se espera, hostia, está Miss Fortune, da igual Y agonaremos a Miss Fortune, ¡a por Syndra! ¡Hi! Oh, flash Putos flashes de los huevos, coño, me los como yo todos Estoy del flash Estoy del flash hasta los huevos Me los como yo todos Que mierda Y esa Miss Fortune, está mal también meter lo suyo Ah bueno, va 4 huevos 4, 2 Estas tú y no me pillo corazón muerto, pero vamos El poner en sí, hombre Me va a seguir jodiendo este, pero va a 2-6 La que mejor va es mi Fortune, es la que me va a dar problemas Así que Con este muerto de la mano va a dar velocidad Así llego antes a los sitios Bueno, ya subo Bueno, intento Eso sí, mete una barbaridad Con este campeón Voy ya top, ¿vale? Hay que pushear, tío Buah, espérate que van a mid ahora Si, van a pushear mid Me he quedado mid Pero como me metí tantísimo, tío Es que es una burrada, tío Estoy subiendo, estoy subiendo LOL Pero ¿Qué cojones, tío? Vale, sí que es verdad Que no tengo resistencia mágica Pero Joder, macho Sí que me mete, tío Bueno Y la matan a mí ¿En serio? Sí Te la han robado, tío Te la han robado Sí, no sé por qué coño mete tanto Hombre, es morde, pero Joder Y eso que tenía yo la ulti puesta Bueno, no pasa nada, chicos Me sale de Mauro Pero esta partida es divertida Me está gustando Voy a ir al raid en un momento Quizás En vez de la coraza Es que Me habría molado pillarme Tiamat y tal Pero es que Prefiero ir tanquicillo ya No, voy a seguir Haciéndome esto Tiamat con este personaje Está rotísimo Por la W Imaginada Mirad la velocidad Con la que ataca Cuidado, eh Sí, sí, sí Vamos a por 3, eh 3 está muerto Sí Ahí yo solo Ahí está Bueno Joder, lo que corro, tú Tan, 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 tan Todos han probado el morde ¡Vamos! Ahí está ¡Vámonos! Muy buena Inami Le tiro a la ultima Si acaso Porque llegó el Syndra Con el meta y el boost Está bien Vamos a hacernos el varón, chicos ¡Varón, varón! Date la vuelta, varón, varón Directo ¡Vamos, house! Vas ahí Con el bastón Vale, buenísima, chicos Voy a pushar top, ¿vale? Ok, yo voy a bajar Como Es que bien sienta el varoncito Tened cuidado Que no muera nadie Yo puse esto y me piro Joder Pedazo de guard Acabo de poner, por favor La IK La IK Faker Joder, macho Lo he puesto a apuesta Para que me haga compañía En línea La Mystic está por aquí Sí, por eso el mismo Estipo de en río Lo siento, chicos Tapad los oídos Ahora hasta que lo cojan en el salón A ver A veces tardan Joder, por eso Es lo que os he dicho ¿Qué hace? ¿Ha hecho franculor? Ah, vale Ya decía Yo digo ¿Qué hace el otro? Pues nada, chicos Siento el surrender La verdad es que la partida Me estaba gustando Me habría molado Que hubiera seguido un poco Pero bueno No pasa nada Ha estado bien la partida Y bueno Si ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme like Y comentarles ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta la siguiente